Bueno Estamos en los adobes Targomedos junto a mi papá, celebrando el Año Nuevo y tomando cositas ricas ¿Qué es lo que es el plato mamá? Centrolla Centrolla Y estamos tomando piquito sour con champañita también del comienzo Ahí está mi papá también Ese soy yo Ese es mi papá Y mi mamá con su gorrito Parece boliviana Parece boliviana, dice mi papá